Este es el hotel de la Slow Potem. Mirad qué bonito. Estamos en la terraza del hotel ahora mismo. Impresionante. Tenemos incluso el grill ahí para hacer la vacua. Y bueno, unas vizas impresionantes como se ve. En todos los sentidos y en todas las... Vamos a poner ese barquito, esa lancha. Y ahora mirad aquí arriba. Qué bonito. ¿Todo el equipo de pesca? Bueno, aquí tenemos a Rodolfo. Estamos aquí alquilando el equipo de pesca, ¿no? Nos vamos con la lancha. Tenemos ya listo ahí en la cubeta que él lleva ahí. Sí. Vamos a hacer una especie de downriggers. O sea, la pesca aquí es a fondo. No es trolling, sino que es downriggers. Y vamos a llevar dos cañas para probar suerte. Allá lo haría cerca del aeropuerto, una gran isla que hay ahí. Perfecto. Y pues ya llevamos algunas señas y ahorita nos están dando las ideas de con qué pescar aquí. Maravilloso. Y además tienen aquí un equipo. O sea, tienen todo. Tienen todo lo necesario para pescar y para montar en la lancha también, ¿no? Con lo que veo. Trajes de lluvia. La verdad es que el sitio está muy bien. Salvavías. Sí. Y unos salvavías cómodos. Eso es. Sí, no son tan grandotes. Eso es verdad, sí. Importante, importante, sí. Y ya no puede llevar el HH. Sí. Una de las mejores marcas. Así es. ¿Quieres que deje la ropa pasta en la mano? Estamos aquí entrevistando a Rodrigo, Rod GF Adventure. Tu primero, salud. Salud. Eso es. Con el gusto. Así es. A ver qué le ha parecido, cuáles son tus impresiones de Noruega hasta el día de hoy. Pues bueno, Rafa. Tú siempre me decías, es el viaje más bonito del mundo. Y cuando lo decías, de verdad que te quedabas corto. Porque cada vez llegas a un lugar diferente y es incluso más bonito o mejor que el anterior. ¿Qué pasa? Yo sé que estás llorando. Estamos entrevistando. Yo sé que estás 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 entrevistando. Ya no me ha logrado la entrevista. No seas puñeta. No seas puñeta. Toma presa. ¿Qué le hizo falta al muerto? ¡Salud! ¡Oh, mi rey! Miramos qué regalito nos dio Dios. A ver, primo. ¿Qué le ha parecido el viaje de Noruega 2023? Diosito. De unas declaraciones. Primero que nada. Tiene la gloriosa gorra de la misión del 2019. Para que miren qué sí le gustó. Pues mirar la bandera. La bandera de Guatemala. Y ahí, impresionados de esta calidad de día que nos ha dado Diosito. Cada día ha sido una sorpresa espectacular. Hoy no se queda atrás. En principio estuvo un poquito, pues, algo, algo, no muy sin gracia. Un poco sin gracia, pero después mirar este regalo de postre que nos da Dios. Y ahorita viene lo mejor. Nos vamos para el agua. Y vamos a mandar al señor Rafael de la Riva con el traje de neopreno a que nos agarre un pulpo. Y nos vamos a hacer ahí. Miren, miren dónde estamos. Así es lo que voy a grabar, ¿verdad? ¿Qué les parece? Esto es Svalbard en Lofoten. El día está lindo. Salió el sol ahorita. Pero vamos a ir en lancha a comer mariscos guiados por el Chofo. O sea, que puede ser que nos perdamos hasta nunca más. Así que ya no volvamos a aparecer. Pero vamos a hacerle huevos. Miren qué lugar más lindo. ¿Qué les parece? Hay como 20, más de 20 grados. Hasta pica el sol. Es el personaje del viaje de todos los entrevistas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Chofo, te explica un poquito. Vamos a ver. Vean qué belleza. Hay diques secos. Porque en este lugar son imprescindibles los diques secos para reparar barcos. Pero miren a nuestras guardas que qué bien han respondido hasta el día de hoy. Miren qué lugar más lindo. Miren las casitas estas de la vecindad. Con el peñasco allá arriba. Así que continuamos con el viaje. Este día fue lindo. Estamos en el Muelle de Svolvaer. Vamos a ir a pescar ahorita. Vamos a ir a atacar a las orcas que atacan a los veleros. En venganza. Ahí está Rodrigo, el experto pescador peruano. Va a ir a sacar a pulmón unos caracoles. La chinita trae un cuchillo para hacer sashimis. El Chofo ya está agarrando el mapa hacia Sebastopol. Así que si no regresamos a las 9 de la noche y andan a la Pusislai. El restaurante. Luego de los tiempos modernos. Jalando su dinghy. Contaminando el ambiente con el motor. Viene de belearlo como hacían los vikingos. Que bonas las cañas, ¿no? Con la bandera de Guatemala. El Capitán Garfio en Las Lofoten. Vamos a navegar en Las Lofoten. ¿Cuántos guatemaltecos han navegado en Las Lofoten? Quisiera saber yo. El Chofo es el primero. Y un peruano arrimado. Jajajajaja. ¿Qué les parece la brisa de Las Lofoten? Con el Pusislai. Yo también sé navegar, Chofo. Si necesitas ayuda ahí. Si te fijas, el chino de arriba. Más de 5 nudos no se puede aquí vos. Profundímetro, mirad. Aquí 5 nudos. El profundímetro es el Fish Finder. Ya salimos de la lancha. Vamos a navegar un poco. ¿Qué les parece? Mirad, chinano, lo que te estás perdiendo. Saludos, muchachas. El Capitán Garfio. Lofotenango. Reyes. Aquí vamos para atrás. Que Rodocletia va a vomitar. ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, vamos! Todo perfecto acá. El sitio precioso. Buena recomendación. Bueno, que le hemos elegido también. Hay que ponerlo en los comentarios. Está fabuloso. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! Bueno, estamos aquí con RodGS Adventure. Disfrutando de una tarde espectacular en las islas Lofoten, en el archipiélago de Noruega, en el norte de Noruega, con un clima espectacular. Así es. Y vamos en lancha a ver si pescamos algo y vamos a ir a comer a algún restaurante por aquí cerca. Es una belleza esto, ¿no? Es una belleza. Sí. Miren qué lugar más lindo. Maravilloso, sí. Hombre, si tienen la oportunidad y el poder adquisitivo también es algo que habría que hacer. Porque también tampoco está muy caro, como dice el Choco, ¿no? Y bueno, pues el viaje ha sido una maravilla hasta ahora. Estamos en el día 8, creo. No sé a cómo decirte. O sea, mañana vamos al Círculo Pro Ártico, creo. A ver a dónde vamos. Y la verdad es que es un viaje que, como dice todo el mundo, es el mejor viaje del mundo en moto. Así que, por favor, si alguien está planeando algo, este viaje de acá, este viaje, es el que merece la pena. Los demás, pues el delincoche, pero el moto, esto de acá es impresionante. O sea, la verdad que se me han quitado las palabras muchos paisajes. Es una maravilla. Y, como dice Rafa, siempre subir por Suecia hacia arriba. Y luego, bajar por Noruega. A fondo, vamos a hacer Jigging a fondo. Y vamos a ir a comer mariscos de algún lado, en lontananza. Y si el Choco no nos lleva hasta Sebastopol. Pero miren este paisaje, ¿qué les parece? Nada. Voy a dar la vuelta otra vez así, para filmar hasta la mar. Así borramos los pedazos que no nos gusten. ¡Saluda, Capitán Garfio! Estamos llegando a la isla del Muaw. Vamos a buscar el restaurante para comer. O sea que logramos llegar a nuestro destino como Joco, de navegante principal, es Capitán Garfio. Pero miren qué lindo. Estamos entrando a la marina. Ahí está el Capitán Garfio Vex. Pues nada, qué bueno. Ahí está Robo Flex. Pues nada, sí, 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 sí. Tengo privadas de estos noruegos que están aquí. Vienen desde Oslo a pasar su verano noruego aquí, con sus casitas a la orilla del agua. Imagínense que es miquino en el canal de Chiquimilía, pero un poquito más frío y más saludado. Pero miren qué bebiosa. Igual que en la pescadería de allá, donde nos vendían hielo, con la Silicon Queen llegamos a entrar con el Johan. ¿Qué pasa? El Capitán Reichert al comando de la embarcación Silicon Queen 3, en las Lofoten, en Svalbard, en la isla de Escroga. Vamos a ir a comer en aquel restaurante, a ver qué tal. Hay otra embarcación aquí. Otra más grande, que se llama Hardy 42. Un par de yates y el ferry de Escroba. Este catamarán no está nada mal, miren. Vamos a ver qué dicen. No voy a entender nada porque estoy en noruego, así que para qué me voy a inventar nada. Vamos a buscarlo en internet. Pero miren esta islita, que es una mirada. Un peñasco desde allá. Tiene carros, tiene de todo. Hay un ferry. Aquí llega el ferry a llevárselo. Este es el ferry. Ahí viene todo el grupo. Está buenísima, ché. Bueno, pues ya hemos llegado a la isla. Aunque nosotros pensábamos que no íbamos a llegar, y que nos íbamos a caer ahí en el medio del mar, y nos íbamos a comer las orcas, hemos llegado. Acá tenemos a Chofo, alias Capitán. 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 Y todavía no hace falta ir a pescar. Así es, de verdad. No, hombre. Oye, pero lo vamos a poner en el ferry. Ata que ya. Hombre, claro, sí. Y si no agarramos nada, mandamos a Rafa ahí con el neopreno, a poner pulpos. ¿Cómo que no? Pulpos, ¿no? Pulpos, ¿no? Ballenas. Esta es la Cristina Pérez. Estamos en el restaurante en Crova, en la isla de Lopoten. Ahí están de tú, amigas, y un peléjo. Pero miren qué lugar más lindo. ¿No se imaginan? Con estas islas hay algo así. Un islote en frente de Spookberg. Miren la vista del restaurante. ¡Qué curioso! ¡Oye! 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 Pues después de una deliciosa cena, y de habernos matado de la risa, de hablar tanta tontería, salimos de la isla, con la necedad de ir a pescar. La verdad es que yo creí que no íbamos a pescar nada, porque como buenos turistas, y sin experiencia en la región, ni conocer las técnicas, ni los señuelos que estábamos usando, creí que no íbamos a pescar nada, pero también tenemos nuestra suerte de pescadores, y no se nos olvida la mania, así que para suerte de todos nosotros, sacamos 10 pacalados a fondo, haciendo jigging, en frente de la isla, no había nada de viento, pudimos quedarnos a la deriva, un buen rato pescando, y nos matamos más de la risa aún. Aún no sabíamos el día tan lindo, que nos esperaba mañana, porque el día de mañana, es algo espectacular, de los highlights del viaje para mí, no se vayan a perder el vídeo, que viene mañana, porque es lindísimo, el trayecto de Svoldberg, hasta Moskenes, a la punta de Lofoten, es algo espectacular, y el clima que nos tocó, fue increíble, pero miren qué belleza, estar con 20 grados, en el norte de Noruega, en una lancha sin viento, riéndonos, pescando, tomando cerveza, la verdad es que fue, una tarde inolvidable, gracias a la maravillosa vida, del chofo, de haber alquilado la lancha, espero les guste, lo que queda del vídeo, creo que es el momento propicio, para recomendar, a cualquier grupo, que haga una expedición, al Noruega, como esta que están viendo, que traten de hacer pausa, en dos lugares del viaje, por lo menos durmiendo, dos noches en el mismo lugar, sirve para descansar, del viaje, de la moto, para hacer reparaciones, de cualquier cosa, que haya que reparar, que bajar vídeos, que revisar cosas de la moto, pero también, es bueno distraerse, y pensar en otra cosa, relajarse un poco, estirar las piernas, nosotros no lo hicimos así, nosotros no dormimos, dos veces en el mismo lugar, pero es la primera recomendación, y la primera sugerencia, que le hago, a todo el que quiera, hacer este tipo de viajes, tan largo, verdad, que son más de 6 mil kilómetros, en total, entonces, no está de más, quedarse, dos veces, en un lugar tan lindo, como este, que están viendo, dos noches, por así decirlo, para descansar un poco, y conocer, y caminarse el lugar, por haber salido temprano, y llegamos temprano, a este lugar, al hotel, y pudimos aprovechar, la tarde de esta forma, pero, habernos quedado un día más, hubiera sido espectacular, creo que vale la pena, y tómenlo en cuenta, al planear el viaje, ya que tienen que planear, por lo menos, unos 15 días, para lograr una travesía, cómoda, sin manejar tantos kilómetros al día, regresando al puerto, después de un exitoso día de pesca, aquí en Volraer, que les parece la marina, ahí pescamos unos bacalaos, miren, del otro lado, del otro lado, el otro lado, del otro lado, Gracias.